Este programa es presentado por Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. En esta parte del programa vamos a conversar con Antonio Ledesma. Bueno, Antonio Ledesma, ¿con qué te has encontrado deambulando en estos tres meses prácticamente por todo el mundo? Me he encontrado con Venezuela fuera del territorio nacional. Esto es algo que quizá algunos no comprendan, pero es como descubrir a una Venezuela en el exilio. Cosa que uno no suponía nunca. En mis tiempos de dirigente juvenil me tocó viajar con una mochila, salíamos con 100, 200 dólares, porque por lo general íbamos a cursos de formación política. Pero cuando uno ponía el pie en el aeropuerto sabía que pronto volvería a la patria. En esta oportunidad, cuando yo puse un pie en el territorio colombiano, sentí que se me desgarraba el alma, porque había una pregunta que no tenía respuesta instantánea. ¿Cuándo vuelvo? ¿Cuándo vuelvo a tocar tierra, a pisar tierra venezolana? Por eso lo que me he encontrado es llanto, incertidumbre, pero al mismo tiempo, aunque esto parezca una contradicción de todas las cosas que te estoy diciendo, con mucha esperanza. De una gente que insiste en que las residencias que están solicitando son residencias temporales, porque está implícito el deseo de volver muy pronto a Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, déjame preguntarte lo que te preguntan mucho. ¿Cuán cercano está ese regreso? Mira, yo no voy a decirte lo que estamos haciendo, parafraseando a Albert Camus, que lo que estamos haciendo nos hará felices, pero si no lo hacemos no sabremos, no vamos a conocer nunca la felicidad. No voy a decir que vamos a salir mañana o pasado mañana, pero estamos más cerca que ayer. Creo que cuando hay gente que dice que el dictador Maduro está más fuerte que nunca, es todo lo contrario, está más débil, y porque está más débil, es más agresivo, es más iracundo, es más irreflexivo. Apelan a esa violencia y a esa represión, que en el caso de Venezuela es sistemática y es masiva, y por ser sistemática y masiva, es precisamente que ha reaccionado la comunidad internacional y por eso ya se plantea, se coloca sobre la mesa la carta de la injerencia humanitaria. Ahora, mucha gente especula que Maduro puede dar una vuelta a carnero y de repente dice, bueno, vamos a hacer, ah, usted lo que quiere son las elecciones, en otra época, y colocan las elecciones en julio, elecciones para la Asamblea Nacional, las elecciones generales, ¿esto es factible? Lo que está planteado en Venezuela es la solución a una crisis terminal. El problema no se resuelve a compañitos calientes ni con volteretas, ni con jugadas electoralistas. Venezuela necesita salir de esta dictadura y que se implante en Venezuela un gobierno de transición que a su vez garantice la vuelta a la democracia, organizando unas elecciones limpias, transparentes, y comencemos a restituir el Estado de Derecho. Ese es el punto de partida para la reconstrucción de la economía venezolana, para la reinserción de Venezuela en la comunidad democrática internacional y para comenzar a rehacer el tejido social de Venezuela. ¿Es posible una unidad de verdad, sincera, más que una suma de letras o una suma de partidos políticos? No solamente es posible, sino que es indispensable. No se trata de que querramos unirnos, es que estamos obligados a unirnos. Si alguna responsabilidad pesa sobre la conciencia de la dirigencia política es haber dejado que nos arrebataran una de las grandes conquistas de la lucha opositora en estos últimos 20 años, que fue la tarjeta de la manita, la tarjeta de la unidad. Cuando alguna gente se pregunta, ¿mi marcha fue en vano? Cuando alguna gente comienza a ver el cielo y dice, ese chapuzón que me di en el guaire, como lo dieron tantos venezolanos de la tercera edad, jóvenes, a los que se les derritió el escudo de madera, de cartón, cuando se metieron en el guaire, ese médico que fue amenazado con un chorro de agua presión, esa anciana que se colocó delante de una tanqueta, ese joven violinista que entonaba las notas del Gloria Alvaro Pueblo envuelto en una nube de gas lacrimógeno, los jóvenes que fueron asesinados, que hoy forman parte del martirologio nacional, el sacrificio de Óscar Pérez, entre otros, el carcelazo de Iván Siminovich, la muerte de Franklin Brito, el hecho cierto de que tengamos enterrado en un sótano, aislado a Raúl Baduel, a Lorenz Alea, tantos estudiantes, los sacrificios de muchachas que han sido sometidas a un martirio, eso no va a ser en vano, eso se logró, esa tarjeta unitaria, no las arrebataron, yo creo que ahora está planteado ofrecerle a Venezuela una plataforma unitaria, una plataforma de verdad, yo en este caso estoy trabajando en la plataforma de Soy Venezuela, junto con María Corina Machado, junto con Diego Barria, junto con una gran cantidad de ciudadanos venezolanos como Cecilia Sosa, como Julio Coco, como Richard Blanco, Víctor Maldonado, entre otros, pero desde luego necesitamos que todos los venezolanos se sumen a una gesta unitaria, porque esa es la gran fuerza, nuestra fortaleza frente al poderío de un gobierno despótico es la lucha unitaria con objetivos muy bien definidos. ¿Qué falta para la unidad, para esa lucha unitaria? Grandeza de alma, yo creo que grandeza de alma emulara a los viejos fundadores de la democracia, las cosas buenas que nos dejaron, que es que hubo momentos en que dejaron de lado la ambición personal, pospusieron la ambición personal para darle prelación al gran proyecto de democracia, esa democracia que nació en las andas del pueblo el 23 de enero de 1958. ¿Factor militar? Es esencial para salir de Maduro y para la reconstrucción del país. Cuando hay gente que me dice que los militares todos están sumisos al régimen de Maduro, yo digo que no es cierto. A mí me ayudaron en mi fuga a militares, y te lo digo. Y cuando yo les preguntaba a estos militares qué pasa, ustedes no se ven en el espejo, ustedes no ven lo que está sufriendo el pueblo, me dicen, es que nosotros nos sentimos intimidados por los ojos del J2 cubano que está metido en los cuarteles de Venezuela. Hay militares que están amenazados, pero la gran familia militar, la base... ¿Hay militares detenidos? Hay militares detenidos, el que no está detenido está aislado, lo tienen como hacen los cubanos, la operación pijama, que es que los meten en su casa. No te olvides que Venezuela ahorita tiene más generales que la OTAN, que en Venezuela hay promedio de generales, que supera el número de soldados y del régimen normal que opera en cualquier parte del mundo. Pero la Fuerza Armada, esa Fuerza Armada institucional, es indispensable para la recuperación de la democracia y para el relanzamiento de un proyecto de país que haga posible, en el corto y mediano plazo, recuperar la economía y la sociedad venezolana. Hay países vecinos muy preocupados por lo que ocurre en Venezuela. Colombia, Brasil, Perú, que no es vecino, pero está cercano, los venezolanos en todas partes. Rápidamente, es difícil prever todo lo que ha ocurrido. ¿Qué has captado tú de esos viajes con relación a los gobiernos de esos países y Venezuela? Hay dos, se combinan varias cosas. Preocupación, pero al mismo tiempo ocupación. Se están ocupando de ver cómo solucionan el problema. En segundo lugar, solidaridad. Esa solidaridad que sembraron nuestros padres libertadores. Bolívar salió de Venezuela a liberar a Colombia, a Ecuador, a Perú, a la creación de Bolivia, su paso por Panamá. O sea, la gesta del libertador no fue para colonizar, sino que fue para liberar. Y en los tiempos de democracia, Venezuela le abrió sus brazos, como tú sabes, Leopoldo, a muchos argentinos, a muchos chilenos, a muchos peruanos, a muchos ecuatorianos, a gente que había sido perseguida en Colombia. O sea, Venezuela fue la sombrilla, el paraguas, que le dio sombra de libertad a todos los perseguidos en estos pueblos hermanos. Ahora ellos están haciendo lo mismo. Sobre el tema humanitario, es una perturbación para la estabilidad de todos estos gobiernos, porque no estamos hablando de 2.000, 3.000 personas que van de turismo a Colombia. Estamos hablando ya casi de un millón de ciudadanos venezolanos que están en el territorio colombiano. Estamos hablando que nada más en Boavista, en el estado de Roraima, hay el 4 o 5% de la población de Brasil. Estos temas los hemos hablado con la Cancillería de Brasil. Tengo pendiente de una próxima reunión con la Cancillería de Brasil. Son los temas que en nombre del exilio estamos tratando de buscarle solución. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con Antonio Oledez. Este programa es presentado por Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. En el CHifero 2.20 Eseéroe 3.20 Subtitulé un Hiçbireros en Estados Unidos. Estamos en maxiocos y no recibidos los sentados en Estados Unidos. No pongo bien para los sentados en Estados Unidos.